Oigan, fui al súper y me topé la sección de Halloween Día de Muertos. Hay un montón de cosas y me volví loca. Vean estos cortadores de galleta, hay capacillos para cupcakes, un montón de vasos con diferentes diseños. Yo soy fan de estos vasos, no sé por qué me gustan tanto. Frascos para guardar galletitas, dulces o lo que se te ocurra. Este tiene su calderita en la parte de arriba y este otro tiene su calabacita. Uy, se me hizo de lo más cute. Cubetitas, no sé para qué sean las cubetitas. Esta taza vaso que no fui muy fan, pero de este de acá sí. Y hay en diferentes colores, moradito, rosa. Estos están más caros que los de Halloween, no sé por qué. Si tienen la misma forma y están hechos del mismo material. Lo único que cambia es la imagen que traen al frente. También tienen vasos de cristal y de plástico para que armes tu fiesta. Muñequitos para adornar el altar, calaveritas donde metes la velita y te ilumina el altar. Esta cruz es en Pazuchel Artificial que se me hizo muy mona, igual para el altar de muertos. Y por supuesto, las velas aromáticas. Aquí mi modo, señora, se activó al 100%. Vean este diseño. Fui la más fan y, ¿por qué no? Endoña. Endoña la taza de las calaveras para el chocolate, el café, los mantelitos para la mesa. Y si te quieres disfrazar, también hay gorritos para brujitas, maquillaje, un montón de máscaras con diferentes diseños para que andes de inventada. Ah, sí, también encontré estas calaquitas que cuelgan, que las pones en la entrada de tu casa. Las que van como que en la puerta. Niñas, pónganse creativas. Disfruten esta temporada. Vean esta diademita de novia zombie o no sé para qué sea. Don Harry Potter y Don Mickey también ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!